Para nosotros el tema del podcast es como nuestro proyecto de hijo en el cual estamos dándole todo, todo el tiempo. Sí quisiéramos poder tener invitados, más invitados, y poder abarcar también invitados internacionales. Ok. Sí. ¿Qué han tenido? Justin Bieber. Ah, sí. ¿Quién quita? ¿Por qué no, Justin? Si nos ves a colita. Aparte ha sido un gran año para ustedes. Les estuvieron abriendo a Cotorriza, le tuvieron a... ¿A quién le tuvieron ahora de invitado? Verás, este año... Este año fue lindo con la gente internacional, fue bacán. Porque, a ver, les cuento, pudimos abrir el show de Javier Ibarreche. Ibarreche. De Javier Ibarreche, tuvimos el chance, y la crack que es Grecia que estaba ahí acompañándole a Ibarreche. Tuvimos, bueno, el chance no, pero pudimos conocerle a Daniel Sosa también, que es un comediante mexicano. A él no le abrimos el show ni nada, solo pudimos compartir con él. Increíble, Dani. Gracias. Y yo tratándole como si fuéramos mejores amigos. Vean el Dani, el sosita, como le decimos los panos. El sosita. A ver, tuvimos a ellos. Conocimos a Richo Farrell, mi comediante favorito, loco. Este año también vino para acá. Igual, le abrió el ave jaramillo grande, pero tuvimos el chance de conocerle. O sea, de acercarla. O sea, yo me acuerdo, año, ese momento, ese momento, yo era fan, no tienes idea, yo creí que me firme las nalgas. Es que imagínate. A ver, pero ¿cómo fue el conocerle a Richo Farrell? O sea, fue increíble, o sea, fue increíble, porque, como te digo, somos muy fans, y de mi perspectiva, hay que comprarle regalos. Hay que comprarle un regalo. Nos fuimos con Namajo al mercado artesanal, y le compramos algunos detallitos ahí que en el mercado artesanal. Ya, esto le va a encantar. Nos cabremos con el Valentino ese día, porque el man compró, o sea, como que trajo, dijo, yo compré esto. Y nosotros, a Richo, pongámosle el nombre de los tres y démosle. No, es solo mío. ¡A la vida! Entonces fuimos, compramos un detallito. La verdadera razón por la que odian a Valentina, de verdad, es porque no permitieron poner los tres nombres en el regalo de Valentino. Entonces, llegamos, me acuerdo, al auditorio, este fue en la Casa de la Música, y nos sentábamos, pues estábamos ahí, y me acuerdo que el Luchito, quien es el productor que le trajo, nos dijo que íbamos a poder conocer, por eso compramos los regalos. Sabíamos, dijimos, nos vamos a poder conocer. Y cuando llegamos, el Luchito nos dice como, ya no hay cómo. Y nosotros, no, ¿y ahora? ¿Qué hago con esta pip? ¿Qué hago con este poncho? ¿Qué hago con esta quina? Y me dice como, ya nada. O sea, entonces nosotros como, vega, ya nada. Así nos sentábamos. Como cuando te dicen, va a haber paseo de la escuela y ya luego, no. Claro, va a haber pizza. Y entonces yo, ya no. Entonces estábamos así como, ya nada, esperando que empiece el show. Y de nada, solo sale Luchito por una puerta. Y nosotros, no, 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 Dios mío, Dios mío. Así, íbamos la Majo, la Cami, iba la Gaby, Valentino también. Entonces estábamos, entramos, y primero le saludamos a Carla Camacho, que es una comediante mexicana. Y nosotros, hola, la Carlita increíble. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Y yo, no, compramos regalo para la Carla, qué idiota. Ya nada, ahí, un abrazo y todo. Y luego conocerle a Rechiñaño, yo solo le vi así todo blanquito. No, ¿verdad? Y yo, como, Carl, ¿cómo estás? Él increíble. Hola, muchachos, un gusto. Vengan, siéntense. Y nosotros sentados ahí. Decíamos, perdón. Era el momento del que, como que, disculpa, ¿te puedo pedir una foto? Claro que sí, con gusto. Así nos sentábamos en un sofá y él se tomaba fotos con nosotros. Y de ahí, de la nada, entra una chica, fuera de nuestro grupo. Entra una chica con una gorra. Y le dice, hola, Ricardo. Era niñada. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Quería, por favor, si me puedes firmar mi gorra. Porque ya me firmaron los de la cotorrisa. Entonces quisiera que tú también me la firmes. Y yo, qué idiota, no traje nada para que me firme. No tengo nada, quiero ir firme. Y yo creo que estábamos igual, medio recién saliendo de pandemia. Que yo le veo a la Cami con la mascarilla aquí. ¡Strag! Le arranco la mascarilla. Le digo, perdóname, mi amor. Le digo, disculpa, Richie, ¿me puedes firmar esta mascarilla? Y le dice, claro, tengo una mascarilla. Una N95. Con la firma de Richie O'Farri. Loco, para mí es un gran tesoro. Y igual Valentino no tenía cómo. Cogió una Whiting, me acuerdo. Y le hizo firmar en la etiqueta de la Whiting. Hasta ahora tiene el bal en su cuarto. Ahí la botella firmada. Ya he hecho empolvadazo. Pero fue un gran momento para nosotros, loco. O sea, fue increíble. Y posterior a eso tuve la oportunidad también de abrirle la cotorrisa. Que eso igual fue una sorpresota para mí. No me esperaba. Realmente no fue algo tampoco como que lo estaba buscando. ¿Ya? Porque venía la cotorrisa. Y a mí me dijeron que ya tenían un abridor. Que era el buen Iván Ulchur, comediante quiteño. Y yo me alegré mucho. Iván es un gran amigo nuestro. Entonces era como, ¿qué ha hecho Iván? Le vas a abrir al loco increíble. Claro, qué va, qué. Y me acuerdo que Luchito me dijo como, mate, ya llegaron a Ecuador los de la cotorrisa. ¿Quieres venirles a conocer? Me dijo como, vamos a estar en la mitad del mundo. Mientras ellos pasean, ven, conóceles. Dije de una, ñaño, puta, me fui a la mitad del mundo. Y me acuerdo clarito que yo me bajo a la mitad del mundo. Y ya se le identifica a Ricardo Pérez con sus gafas ahí. Tenía un sombrero con orejas de Mickey Mouse. Y estaba como medio enyesado ahí. Y yo digo, es la cotorrisa, no me jodas. Y el esloboski, ¿dónde está? Ha estado adentro buscando algunas cosas ahí. Y yo llego y me saluda Luchito. ¿Cómo estás? Dice, ven, te presento. Dice, Ricardo, te presento, Mateo Valseca. Y me dice, hola, carnal, ¿cómo estás? Y yo, hola. Y de la nada vio a una chica, Mate, ¿me regalas una foto? Y yo, discúlpame, Ricardo. Permiso, por favor. Y yo, hola, gracias, gracias. Me pareces pagado, amigo. Como si te hubiese pagado para que Ricardo sepa que acá me conocen. Y, claro, entonces me tuve una foto con la chica. Y ahí es cuando Ricardo me dice, ¿qué haces? Le empiezo a contar. Pero, igual, todo en base a una conversación. Porque yo sabía que ya Iván estaba para hacer ahorita. Entonces, yo dije, estamos conociéndonos. Nos hacían preguntas de la historia del Ecuador. Yo respondía a cosas incorrectas. Entonces, era como todo ese número de conversaciones muy amenas con ellos. Entonces, cuando ya nos íbamos, o sea, fue como que vamos a comer. Vamos a comer. Entonces, yo cojo mi carro. Ellos se van con su vehículo que tenían. Y el chico antes de irse me dice, oye, me dijeron que si quieres subirte cinco minutos al show. Yo no me jodas, Luis. No se juega con eso. Me dijo, no, no, espérate, espérate. Tal vez me soltaron en emoción ahí de la conversación. Y dijo, deja ver si es que me lo vuelven a mencionar. Y yo, bueno, date. Entonces, nos fuimos a otro lugar para comer. Nos sentamos, comimos. Casi le enveneno a Slovotsky. Qué vergüenza, Dios mío. Ha sido alérgico al pescado. Yo, prueba el corbiche, loco. Prueba el corbiche. Menos mal, yo luego inspeccionando que no haya mordido el pescado. Decía, Dios mío, casi le cago el show a dos mil personas. Entonces, conversamos. Hubiera sido una gran anécdota. Y, claro, cuando acabamos de comer, ellos dicen como para ir a una tienda de juguetes, que les gustan mucho los juguetes. Entonces, dicen, claro, les vamos a llevar a tal lugar. Entonces, dije, yo también les da colito. Nos vamos para allá. Y me acuerdo que ahorita se les cuento aquí en Confidencia. Me acuerdo que le escribo al Valentino ese día. Le digo, yo estoy con la cotorriza, loco. Y él me dice, no me jodas. ¿En dónde? Digo, no te puedo decir. Es un lugar secreto. Le digo, no, estamos yendo al Río Centro, loco. Cae, cae al Río Centro para que les conozcas también. Pero cae como que estuvieras ahí de sorpresa. Le digo, que yo no te he dicho nada. Vos como que topamos. Ya de una, dice de una. ¿Y ahora qué me pongo? Ponte lo que quieras, loco. Y nos topamos en el Río Centro. Y a lo que llegamos allá, conversamos igual con ellos. Y ahí se me acerca Lucho y me dice, loco, me confirmaron. Dicen que te pares 10 minutos para hacer tu show. Y que te subas al anecdotario. Y yo, Dios mío, ¿y ahora qué hice? ¿Y ahora qué hago? Entonces, ahí me puse full nervioso. Y realmente como que no les dije nada a los chicos porque ellos como que ya se habían ido. Yo solo me enteré de esa noticia ya cuando Slovowski ya no estaba y ni el Ricardo. Entonces, dije, ¿y ahora qué hago? Compramos una botella de caña manavita. Hagámosle probar. La gente va a amar que les dé de probar caña manavita. Entonces, me fui a una licorería. Compré en mega sobreprecio porque era una licorería carísima. Y hueviputa, carísima. Pero me compré ahí una de caña manavita. Fui al show repasando los chistes. Cuando me paré en el escenario y vi 1,500 personas. ¡Qué impactante esa huevada! O sea, eso fue impactante. Yo no sé cómo Maluma no se mea. Y como Mark Cantor y no sé cómo no se mea todos esos manes. Porque yo solo vi así 1,500 y yo era como, hola. Y pa, empecé el show. Funcionó todo. Gracias a Dios, el show estuvo muy bueno. En el anecdotario igual me subí con Iván Ulchur porque él también les abrió. No es que le quité el puesto. Abrimos los dos. Entonces, fue como nos subieron a los dos al anecdotario. Los manes se conocen demasiado. O sea, cachan la dinámica. Cosa que a uno le tocaba medio meterse en la conversación de ellos. Porque ellos siempre estaban rebotando, rebotando. Entonces, fue increíble. Entonces, ya las fotos y todo. Y cuando ya me despido, yo, locos, gracias por todo. Fue una experiencia increíble. Y me acuerdo que Ricardo me dice, gracias, gracias, Mateo. Lo hiciste increíble. Entonces, mañana nos vemos para la segunda función. Y yo, ¿qué? Mañana también, Dios mío, ¿no? Toda esa noche yo estaba viendo al techo, loco. Así como que mañana también. Y ahora que me pongo. Repito los chistes. Entonces, fue lindísima esa experiencia, loco.